A ver, ¿qué me recomiendan jugar primero? ¿Ustedes van a decidirlo? El Sonic, el Sonic Ok, vamos a ver, entonces, al Sonic.exe A ver si viéndolo hoy en día nos da miedo esa madre A ver Al famoso Jerobrine El Jerobrine Sonic.exe, así que aguantenme porque quiero entrar primero a la página Y que no me salga chicas a dos kilómetros de distancia Ay, tengo miedo Pues mira, sale un anillo, primeras impresiones Sale un anillo Ya pues lo voy a abrir, estoy temblando Ay, suena bien fuerte, espérense Ay no, qué negocio Lo voy a bajar también a ustedes, aguantenme Uy, suena bien fuerte Ahí está, ya lo estoy jugando A un volumen que no me va a explotar el oído Es muy gracioso Ay no, suena muy fuerte Suena muy fuerte, güey, le tengo que bajar Mi anito, cómo se jugaba Ok, espacio Yo continúo Güey, se ve a 144 Hz Eso me da menos miedo, se ve muy épico la verdad Ay no, no hay nada ¿Qué es eso? Una flor con sangre Ahí está el Sonic Ahí está el Sonic, ¿no? Güey, mientras más avanzo Más estoy temblando Ay, se acabó la fiesta, amigos Ya se acabó la música Era más divertido con la música Era más divertido con la música No Ey, ¿por qué te acercas? Yo no lo estoy moviendo, ¿eh? A la verga El sonido El sonido Pues ya estoy haciendo eso, amigo Así que ¿Para qué la pregunta? Hide and seek A la madre Amigos, estamos en hermosillo sonora No se fue mi internet No, es que no están hablando Y me da más miedo, la verdad Por favor, pueden hablar Díganme hola Oigan, están ahí Creo que se murió el chat A la verga Ay, 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 ay No, no puedo brincar Me atrapó Me atrapó muy rápido Espérate Esa risa le quita el miedo, la verdad Ay, se murió mi pana Tails ¿Cómo se llamaba? Es el sonic rojo, güey Eh Knuckles Amigos, no se ve el chat Espérenme Ahí está, listo Continuamos Ya me tranquilicé un poquito Hola, pero sabe ¿Cómo que no puedo correr? Mira ¿Qué estoy haciendo? X A la calma, X puedo golpear Mira Ya me siento más Soy el manticolki Ay, güey A la madre Pinche screamer Uy, 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 güey Gracias por el Prime de la guardia What the fuck I love ketchup Yeah A la madre No puedo saltar Eh, uno putazo Uno put Eh, uno putazo Por favor Me la va encajar Ah, me la encajó Tengo miedo So many souls No alcance a leer Doctor Eggman What the fuck También te vas a morir, amigo Pobrecito El Doctor Eggman Está muy bonito Literal es un círculo Ay, qué triste Se puso esto Eh, mira Está corriendo como Naruto Tíralo Ya no quiero avanzar Porque es lo último del juego Saca el antivirus Y escanea el juego con tu PC Güey Adivina que no tengo antivirus Qué loco, ¿verdad? Tengo el Windows Defender Y el Windows Defender Que va a andar defendiendo, ¿verdad? Porque, pues, es su propio sistema De seguro todos los virus Son para que no los detecte El Windows Defender No puedo devolverme, ¿eh? No puedo ni saltar Ya ni puedo ni golpear tampoco La madre Ay Está muy mamón esto, pero Es que el sonido suena muy fuerte Le bajé el sonido El volumen a ustedes Yo me subí el volumen también Ay Irán al fanart del Sonic Ya no quiero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo tengo miedo Me sirvo Nuevo video de batalla, chavales Eh Suena bien fuerte A la verga A la madre ¿Qué pedo? ¿Cómo que? ¿Por qué sale mi nombre, güey? Creo que yo no tengo Hebel en mi compu, güey Yo no tengo Hebel en mi compu Eso fue todo Ay, güey No, no ¿Qué es esto, güey? Tengo miedo ¿Cómo lo quito, güey? ¿Ya se acabó? No lo puedo quitar con al de F4, güey No lo puedo quitar con al de F4, güey No lo puedo quitar con al de F4, güey ¿What? Lo quité dando clic derecho en la segunda ventana A la Berg Amigos, ¿cuál es el siguiente juego? Ya no quiero más Ya no quiero más Pero este stream tiene que durar más de 30 minutos Aladin.x Le damos Pues mira, yo lo voy a descargarlo Aquí nos va el riesgo hoy en día Aladin.x, ahí tengo ahí ¿Tengo que instalar algo? Bueno Jalo Todo bien No ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? No No F F F F F F F ¿Qué pedo con el...? Ya se abrió el juego según esto Ok Esto es fake as fuck ¿Cómo lo muevo? No puedo moverlo ¡Eso es el Shango! Yo voy hacia enfrente Esto es Sonic 2 Esto es el Sonic Hola, verga Ay, 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 ay ¡Molkina! ¡No! Mis oídos, güey No more monkey Ay, qué rolon, güey A ver No, no, no A mí no me alcanzas A la madre No me alcanzas, no me alcanzas Me alcanzas, puta madre ¿Qué es esto? Todavía que instalé el virus mínimo Asústame No más deseos para ti, genio Ok Continuamos Ay, no hay música Me da miedo que no hay música, la verdad Ay, ay ¿Otra vez? Ah, ah ¿Qué es esto? Me llovieron aladines, güey Lo cierro Ay, no sé si cerrarlo No lo puedo cerrar No lo puedo cerrar, eh No me deja Así Güey, tampoco lo puedo cerrar así Ahí está Mira Ay, güey, ¿qué está pasando? El jefe El jefe Si te gustó mi contenido Dale like Y suscríbete Para más cagadas como esta También sígueme en Twitch Que ahí soy mucho más activo Y me encanta platicar con ustedes En vivo Y a partir de ahora Haré una rifa de 5 saludos En cada video Porque está habiendo Un chingo de apoyo En los retweets Y creo que así Hace más emocionante No saber a quién saludaré Así que ahí les van los saludos Muchas felicidades Se ganaron un saludo de un pendejo No sé por qué no entienden Que yo solo vengo A decir lo que siento Y sonar sincero Wow, escúchame bien Tienes que ver Cómo te enseño Lo que quieres ver